Durante más de ocho horas, funcionarios del Ministerio de Educación revisaron documentos relacionados con el presupuesto, gastos, ingresos e impuestos de la Universidad San Martín en la sede de Sabaneta. La visita también incluyó la inspección de las instalaciones. A 15 de enero y los días siguientes podamos estarles entregando a los estudiantes alguna decisión en el sentido de cómo van a continuar sus estudios o cómo van a continuar en este primer periodo de 2015. Nuestras dificultades económicas, laborales no son tan graves como en el resto de la institución y nosotros creemos que si el Ministerio nos respalda, nosotros podemos iniciar tranquilamente el 2015-1 y no tendríamos ninguna dificultad económica. Pese a la investigación que adelanta el Ministerio de Educación a algunos directivos de la institución universitaria por presunta desviación de recursos, en la sede de Sabaneta el 2014 terminó sin contratiempos y ahora esperan la luz verde del gobierno para comenzar el calendario académico de este año. La actuación del Ministerio creo que, digamos que ante la situación y ante lo que las administrativas han mostrado, creo que no había otra opción. La Universidad San Martín está compuesta por 19 sedes en el país donde estudian 20.000 estudiantes, mil de ellos matriculados en Sabaneta.